Mi nombre es Carlos Olivares, soy estudiante de quinto año de la carrera de Ingeniería Civil Química en la Universidad Federico Santa María, el lugar donde estamos en este momento. Además de eso, soy coordinador general del Preuniversitario Solidario, en el que trabajamos cerca de 90 alumnos de las universidades de la región y que se emplaza específicamente en esta casa de estudio. Mi historia en el Preu partió el año 2009. Yo en ese tiempo me contacté con el coordinador de matemáticas de esa época y él me ofreció participar como profesor el año 2009. Yo al momento en que se me hizo el ofrecimiento estuve súper interesado desde el principio porque siempre me motivó la idea de ayudar a la gente a superar los círculos de pobreza pero en base a la educación. Creo que es como la herramienta más efectiva para lograr ese objetivo. Bueno, en el año 2009 empecé a hacer clases y me marcaron dos hechos que son súper puntuales y que jamás se me van a olvidar. El primero de ellos fue que dentro de mis alumnos de ese año, una era sorda, la niña no podía emitir ningún sonido, tampoco, era sordomuda. Y además tenía una alumna que tenía dos hijos y cerca de 40 años de edad. Lo relevante para mí en ese momento fue aprender cómo poder ayudarlas a superar sus problemas y que lograran lo que ellas necesitaban. Pero después de esos años entendí que realmente lo que me dejó esa experiencia fue un crecimiento súper grande como persona. Los problemas con los cuales uno está en contacto en una sala de clases como estudiante de ingeniería química son súper distantes de la realidad humana de la sociedad chilena. El preuniversitario partió hace 12 años ya, el año 2001, con 5 zanzanos que estaban súper motivados con ayudar a la gente que vive acá en el Cerro Placeres a poder acceder a la educación superior. En ese momento ellos quisieron contactarse con gente que no contara con los medios para prepararse para la prueba de actitud académica, que era la forma de acceder a la universidad. Y ese ha sido el común denominador de todo nuestro público objetivo. O sea, nosotros apelamos a atraer alumnos que, si bien tienen las actitudes académicas para acceder a la educación superior, no cuentan con los medios económicos para poder hacerlo. Entonces, a eso apelamos, a atraer a ese desvalido meritorio y poder permitir que dé el salto que le permita romper los círculos de pobreza. En fin, propender la transición social de esos círculos. Y a lo largo de estos 12 años se ha logrado con mucho éxito y esperamos seguir por esa senda en lo que continúa. Es una organización que está formada únicamente por voluntarios. Desde el primer profesor al coordinador general, nadie recibe ningún beneficio material o menos económico por la labor que desempeña. La idea, básicamente, es la que comentaba antes, apoyar mediante la preparación académica el proceso de egreso de la educación media y el proceso de ingreso a la universidad. La gran novedad de este año es que simplemente pudimos renovar todo nuestro material y que fuera absolutamente propio. Es decir, todas las personas que trabajan aquí aportaron con su granito de arena para que el material que los alumnos ocupan pueda ser made in pre-USM y con el golpe de calidad que eso tiene para nosotros. Siempre tuve la motivación por ayudar a la gente desde la educación. Yo estudié en un liceo fiscal que tenía muchas carencias en cuanto a la infraestructura y también en cuanto a la preparación. O sea, si bien pude acceder a una universidad de esta como que es considerada de las delites del país, cuando llegué a la universidad me sentí en un nivel mucho menor al grueso de mis compañeros, con los cuales tuve que llegar a competir. Esa es la figura que se ocupa acá. Lo relevante es acordarse de cómo uno partió y en el fondo, en base a eso, orientar tu posibilidad de ayudar. Creo que eso es lo que hacemos en el PREU. Tenemos mucha gente que también está estudiando, que le es complicado ayudar y en realidad yo creo que ahí es cuando es más valioso. Porque si a ti te cuesta algo, en verdad entregarlo es mucho más significativo para ti. Todos compartimos ese ideal, creemos que así podemos hacer mejor la sociedad y más aún, lo hacemos con cariño. Siempre hay que considerar que ellos llegan desde muy abajo, que pertenecen a planteles donde la educación es paupérrima, por decir algo, y quieren llegar arriba. O sea, nos ven a nosotros como un líder, como un ideal. Entonces, no basta solo con que él te sienta superior y que trates de llegar a la posición en que tú estás, sino que lo que uno debe apuntar es, ¿cierto?, a bajar de esa montaña en la que tú estás, a bajar de esa cima y ayudarlo a que él pueda llegar contigo a donde tú estás. Si puedes, por un momento, lograr ser un igual que el alumno y entender sus dificultades, entender sus problemas, sus carencias, es cuando él te siente en realidad como un compañero y te hace saber qué es lo que a él le falta para poder salir adelante. En el fondo, eso es como la marca registrada del Preupo. Que seamos nosotros tan jóvenes, enseñándole a niños que también están en un marco de edad similar, hace que se sienta más confianza de hacer saber qué es lo que yo no entiendo. De levantar la mano y decir, oye, ¿sabes qué? Tú no eres tan mayor que yo, así que probablemente también tuviste la misma duda. Cuando tú puedes, en el fondo, hacerles saber a los alumnos que están en niveles similares, es mucho mejor. Como juventud, más allá de tener ideales y de un poco opinar que las cosas no se están haciendo bien, falta poner de nuestra vitalidad, de nuestro interés en que se solucionen esas cosas para que efectivamente lo hagan. No tenemos de qué quejarnos si no estamos haciendo nada porque las cosas mejoran. Nos sentimos bien cuando alguien puede cumplir su sueño gracias a nosotros, pero queremos sentirnos partícipes y no protagonistas de ese proceso. Tratamos de transmitir esa idea en nuestros colaboradores que se sientan importantes, que sientan que ayudaron a alguien a cumplir sus sueños, pero que no son los protagonistas de la historia, los protagonistas son los alumnos. En esta película todos somos actores de reparto, todos estamos ayudando a que alguien pueda transcurrir un camino, quizás bajamos con él, con el niño. Pero los protagonistas, como bien decía recién, son los alumnos que se sacrifican por venir a clase y que estudian para poder lograr sus sueños. Nosotros estamos atendiendo a cerca de 350 alumnos por año, esa es la cifra que barajamos en 2012. Y para la promoción de 2011, que fue de 300 alumnos, tuvimos 217 alumnos que efectivamente entraron a la educación superior. El puntaje promedio para todos los alumnos fue de 523 puntos. Si nosotros empleáramos el filtro de asistencia a clase, el que solemos ocupar es de un 55%, si lo aplicamos al total de alumnos, el promedio sube a un esperanzador de 605 puntos. Eso quiere decir que los alumnos que no desertan y que se mantienen asistiendo regularmente obtienen resultados súper buenos. Estos buenos resultados han producido que el año pasado la CEPAL, que es la Corporación Económica para América Latina y el Caribe, en base a sus estándares, un concurso que se organizó en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, que nos eligiera como la mejor iniciativa social universitaria del país. Para nosotros es un reconocimiento enorme. Como les comentaba, nosotros hacemos esto con mucho cariño y que alguien diga que somos los mejores del país haciendo esto que a nosotros nos hace tan felices, pero impagables. Y estamos muy contentos de eso. En general lo comentamos siempre porque tener un reconocimiento así para nosotros ha sido un punto de inflexión gigante en nuestra iniciativa. Queremos que de corazón que todos los chiquillos que comparten con nosotros en la sala puedan tener un futuro mejor. Y por eso es que nos entregamos a fondo todos los días. A veces hay que trasnochar aún más de lo necesario para poder sacar tu carrera, pero cuando llegas a fin de año y alguien te dice, ¿sabes qué? Si no fuera por usted, no hubiera podido cumplir mis sueños llegar a la universidad. Lo paga todo. Absolutamente todo. No.